Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Tampoco quiero disimular Tú eres diferente ¡Oye! ¡Sí! De verdad estoy muy agradecido por vuestro acto de generosidad Pórtate bien nomás, no vayas a meter malcriadas No, 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 si yo respeto las normas de la casa, Pepe ¡Sí! No respetaste nuestra mitad, vas a respetar la jata, por favor Pepe, la respete, de verdad, que no hay más que... ¡Otro perro con este hueso! ¿Qué te pasa? No bromees así No, no, no estoy bromeando Creo que me contagié Ay, pero no, a pesar de que amorosamente te fumigué ¡Oh! ¡Eh!